¿Oyes la voz del pueblo? Nosotros somos los cerdos Los muertos de amor Pero dejemos hablar de aquí Este pueblo en el culo del mundo Que tiene el valor de condenarse a muerte Y con nosotros todo el pasado ¡Cállate con el día que se rompa las caderas! ¡Pobre poder vivir el mar! Pero hasta el día con el puño en alto ¡Ventaremos de luchar! ¡Toda injusticia combatiremos! ¡Porque no sabrían andar callados! ¡Un sistema que asesina! ¡Al que no pasa por el aro! ¡Cállate! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Somos la voz del pueblo! ¡No vamos a callarnos! ¡Somos la clase obrera! ¡Lucharemos por nuestra historia! ¡Somos la voz de la injusticia! ¡Lucharemos contra la tiranía! ¡Somos la voz del pueblo! ¡Somos la voz del pueblo! ¡No! Llegará el día que puede ver la boca Si se me detenen Destruir los torrales de aquellos hermanos Que hemos privilegiado ¡Liberar una batalla! ¡Logos al mejor! ¡Somos una familia! ¡Lucharemos por nuestros ideales! ¡Como una gran filia! ¡Lucha obrera! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Somos la voz del pueblo! ¡No vamos a callarnos! ¡Somos la clase obrera! ¡Lucharemos por nuestras ideas! ¡Somos la voz de la justicia! ¡Lucharemos contra la tiranía! ¡Somos la voz del pueblo! ¡Somos la voz del pueblo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Me pago en tu puta madre esa comierda! ¡Gracias! ¡ mor stopped! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.